Para descargar la última versión de SMFAN Control para Windows y Mac, simplemente ve al enlace en la descripción para tener tu copia gratuita de este software. SMFAN Control es una herramienta que permite controlar la velocidad de giro de los distintos ventiladores que hay en el interior del ordenador, tanto en los equipos de sobremesa como en los portátiles. La velocidad de giro no permanece estática, sino que aumenta conforme la actividad del ordenador se ve incrementada. SMFAN Control muestra en la barra de menú la velocidad actual del ventilador principal y la temperatura interna del equipo. Además, es posible definir perfiles para ajustar rápidamente la velocidad de los distintos ventiladores y activar uno u otro cuando cambie la fuente de alimentación del ordenador. Pure Tecno ofrece a nuestra audiencia la versión más actualizada del software gratis y con una velocidad rápida de descarga al igual que asegurarnos manualmente verificando con los desarrolladores la confiabilidad del programa, ofreciendo solo lo mejor. Para descargar tu copia de SMFAN Control, ve al enlace en la descripción y haz clic en el botón de descarga. Gracias por ver este video. No te olvides de dejar un like y un comentario si te ha sido de ayuda a este video.